¿Cómo que salió? ¿Dónde fue? No lo sé. ¿Pudo haberle pasado algo? ¿Crees que no lo pensé? Fui a la policía, recorrí todos los hospitales. Ni su familia, ni sus amigos, ni siquiera la gente que trabajaba con él sabía. Nada, nada. ¿Y pensaste en los vuelos al exterior? ¿Pensaste...? Pensé en todo, Pablo. Pero después no me quedó... otro remedio que imaginar que, bueno, que no lo iba a haber nunca más. Entonces decidí esperar un tiempo más y después dije, bueno, corto con todo. Entonces vine a este pueblo. Y el mes nació mucho. Y aquí estamos. O sea que... no sabes si... tu marido está vivo, está muerto o no. No, no lo sé. Sos fuerte, Nora. No. No soy tan fuerte. Me quedé sola con un hijo, en un lugar que casi no conozco, y bueno, ¿qué iba a ser? Increíble. Debe haber sido duro, ¿no? y me parece que... muy duro como para que... no te haya quedado ningún resentimiento. Digo, ¿por cómo lo contás o...? Todos cargamos con algo. No, pero yo me refiero a tu... marido, ¿no? No sé, ¿no te quedó ningún resentimiento con él? No. Porque si fue justo... No, no. ¿Cómo podía? No. Sí, yo no sé lo que le pasó. Pero estoy prevenida. ¿Prevenida? Uh-huh. Contra los hombres, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Pablo? Yo estoy muy feliz con Lucho, y con la vida que armé. Y no quiero arriesgarme, no quiero que me vuelva a pasar algo parecido nunca más. Pero, ¿y...? ¿El amor? Digo, no. Una vida sin amor no es vida. Vos, yo, todos necesitamos el amor. No podés cerrarlo. ¡No se te lo pica nunca! ¿Son sanos, son? Por eso es divertido. A lo mejor si cambia de cuchara... ¿Qué? ¿Esta no sirve? Y si la cambia, a lo mejor te trae más suerte. ¿Y cómo se cambia? Ahora te enseño. Mirá, ¿ves ahí hay una caja naranja? Sí. Arriba el jeep, trámelas. Ahí tengo todo. Tenemos suerte. ¿Esta? Pórala ahí, ponme ahí. A ver. Pedro. Sí. ¿Vos no tenés hijos? No. ¿Por qué no te casaste? Claro. ¿Y te gustaría haberte casado? Seguro. Mirá, ahí vienen. Mirá, la mano. Mirá, mirá, mirá. Los colores que tiene cuando le da el sol. Ponga así. Ah, pero está sufriendo. Sí. Bueno, te acuerdas lo que hablamos, ¿no? Lucho. ¿Eh? Hay que devolverlas y ayudamos. Que no se extingan. Sí. Vamos. La dejamos vivir. Vamos. 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 No, yo nunca voy a olvidar este día. No. No, papá Pedro. No, papá Pedro. ¿Y ahora qué te pasa? Sí, ¿cómo voy a ser papá? No, 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 no. Venga para acá. Vamos, venga. Usted ahora va adentro a guardar las cañas. No, mamá. Ahora no. No, mamá. Déjalo, Nora, déjalo. No, no. Dejá, Pablo. Yo ya la conozco. ¿Es como si yo ya la conozco? Va. Sí me disto para adentro, entonces. ¡Pá! Ahora. A mí no me reten, ¿eh? Que yo ya hice lo que tenía que hacer. Me voy a la cabaña. Además, Lucho y yo fuimos los que más pescamos. Mirá qué vivos sos, ¿eh? Gracias, Pablo, en serio. Gracias por qué. Por el día lindo que pasamos. No, que tengo que agradecer, soy yo. La verdad es que... Desde que estoy en este lugar es que estoy disfrutando de cosas muy lindas, ¿sabés? Uno a veces no se da cuenta cómo, ¿no? Pero le parece que todo es inalcanzable. ¿Y? Y todo depende de nosotros. Yo no tengo que parar, pero no hay duda. Yo también lo pasé muy bien. No sé, la charla que tuvimos... Cuando fuimos a caminar, me gustó hablar con vos. Te sientas bien el paisaje, ¿eh? Me parece que nuestras turistas se van a ir muy contentas con vos, ¿eh? Pablo... ¿En serio? ¡Pablo! ¿Te quedas a cenar? Eh... No, no puedo, don Luchito, tengo que hacer. ¿Qué haces? No, 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 no. Nada. ¿Y pilla con el matecito? ¡Ay! Qué energía que traes, ¿eh? Y si fue un día bárbaro. Mirate, tenés otro estado de ánimo, otra cara tenés. Para mí el recreo terminó. Ah, se parecís otra persona, ¿eh? Dime una cosa. ¿Qué pasó cuando desaparecieron? No, epa, epa, que no nos desaparecimos, ¿eh? No nos desaparecimos. Estábamos ahí. Sí, sí. Pero me fue bien. Nos fue bien. Nos empezamos a conocer un poquito más. Está un poquito parco, ¿eh? ¿Me estás cargando? No, no, está bien. Si querés contar, me contáis y no me contás nadie. Se acabó. Voy para el pueblo. ¿Venís conmigo o te quedás? Ah, sí. Si me llevas a lo de Funes, me haces un favor. Bueno, dale. Te llevo. ¿Y vos dónde vas? Voy a... Me la guardo, ya. ¿Qué tendré que meter en mi... Está bien, no te pregunto más nada. Nada. ¿Ok? Sabés que hoy Nora me contó cosas que tenía guardadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Como esperando... Que alguien estuviese ahí para escucharla. Bueno. Alguien no. Vos, que sabes escuchar. Puede ser. Pero me encantó que esas cosas que tuvo guardadas durante tanto tiempo, me las haya contado justo a mí, ¿no? ¿Qué te dije? Siento bien, maestra. Siento cómodo. Estoy bien. Muy bien. Me alegro. Me alegro y... Te envidio. Yo hice el paréntesis ese que vos me dijiste. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedo dejar de pensar en Elena? ¿Puedo dejar de pensar que está sufriendo? ¿Te puedo decir algo? No pienses más y... Dale para adelante. Luchala. Dale, vamos, 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 vamos. Voy calentando el auto. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba!